¿Saben ustedes que hay mochilas inteligentes queridos estilócratas? Porque hoy en día la tecnología ha sobrepasado los parámetros de lo normal siendo inevitable por supuesto encontrar todo tipo de productos con diseños diferentes y por qué no con tecnología de punta y cuando hablamos de tecnología no nos referimos a materiales de la mejor calidad o a su durabilidad sino a esa que normalmente usamos con las manos por ejemplo los celulares, las computadoras, las tabletas o relojes incluso una mochila es algo nuevo y a continuación te vamos a mostrar una lista de mochilas inteligentes que podrás encontrar en la famosísima red de compras Amazon a ver qué te parecen primero tenemos Fair Only esta mochila inteligente fue especialmente creada para niños por su diseño y por su tamaño pero en sí su diseño no es nada infantil y muchos jóvenes e incluso adultos no dudarían en usarla esta mochila cuenta con conector a wifi para personalizar el contenido que desees o editar la imagen animada directamente solo manipulando un control sin tener que descolgarse tiene una interfaz USB de visualización que se puede insertar en la carga que tiene al costado y por qué no si siendo una mochila se puede utilizar para colocar teléfonos móviles bolígrafos, libros, revistas o documentos para muchos es considerada elegante, práctica y sobre todo moderna la segunda que te reseñamos es la Bobby Backpack con un increíble diseño moderno las mochilas Bobby son consideradas la mochila antirrobo ya que cuenta con bolsillos ocultos cierre de cremalleras de gran calidad material a prueba de cortes y a prueba de agua es muy amplia es ideal para cargar tu laptop la tableta y además documentos o libros cuenta con un cargador a un costado por si te quedas sin batería y aunque normalmente son de precios elevados suelen tener muy buenas ofertas en tercer lugar te reseñamos la Wolf Pack esta es una increíble mochila que cuenta con una tecnología que te permite trasladarla hacia adelante solo presionando un botón así podrás sacar tus pertenencias sin tener que descolgarla esta mochila es ideal para las personas que usan cámara fotográfica ya que cuenta con un compartimento especial para estas y sus accesorios cuenta con un espacio muy amplio y está fabricada con excelentes materiales de la más alta calidad esta mochila sin duda tiene toda la practicidad que puedas necesitar y ahora veamos la mochila Red Lemon esta mochila es única ya que expande su capacidad de almacenamiento gracias a su diseño enrollable y esto te permite guardar todo tipo de artículos en el compartimento principal y ajustarlo poco a poco a la medida posee dos compartimentos antirrobo para transportar con tranquilidad tus objetos más valiosos cuenta con forros acolchados especiales para laptop tiene USB integrado que permite conectar una power bank en su interior y cargar tu teléfono desde el exterior además su fondo se convierte en un espacio independiente e impermeable para llevar ropa mojada o zapatos sin ensuciar todo lo demás y si lo prefieres puedes abrir su cubierta superior y ampliar la capacidad del bolso principal esta de verdad es una muy buena opción ya que su precio es muy accesible ahora veamos la Long Easy esta mochila cuenta con un diseño antirrobo con un bloqueo de contraseña y cremalleras metálicas dobles muy resistentes que protegen sus pertenencias y ofrecen un espacio privado a cada una de ellas cuenta con un cargador USB incorporado en el exterior y cable de carga incorporado en el interior también tiene tres bolsillos principales bolsillos pequeños laterales y proporciona un espacio separado para tu laptop para que se esté más segura cuenta con cómodas correas de hombro amplias y transpirables de malla con abundante esponja que ayudan a aliviar el estrés del hombro ambos lados de la correa para el hombro cuentan con diseño de bolsillo esta mochila es para todo tipo de personas y su precio es de verdad muy accesible amigos esquilócratas déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal y hasta la próxima esquilócratas ahora tacos campechanos de rachera primero freímos la rachera cortada en cuadritos preparamos papas con chorizo y las mezclamos con la rachera para emplatar agregamos la carne sobre las tortillas calientes y podemos acompañar todo con aguacate y salsa mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilócratas arroba gmail punto com tomen nota mis queridos estilócratas queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilócratas arroba gmail punto com tomen nota de no de no de no lap de no de no de no